En su mensaje dominical, el obispo de la prelatura Cancún Chetumal, Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, hizo un llamado para animar a los jóvenes que sueñen en grande, ya que en la actualidad muchos adolescentes que pasan por situaciones muy difíciles se dan por vencidos ante la vida. No solo adoptivos, sino partícipes de su naturaleza y debemos comprometernos con esa vida nueva que sembró en nosotros el bautismo. Y me dio mucho gusto que unos jóvenes estuvieran aquí, 40 jóvenes que se van a Panamá, que ellos van, escuchan el mensaje del Papa y luego lo comparten. Todos los que nos bautizamos, les decía yo a los jóvenes, tenemos el Espíritu Santo que nos impulsa a compartir la fe. A nosotros vamos a saludar al Papa y a recibir con un corazón abierto y sincero las palabras del Papa que son muy iluminadoras para los jóvenes, sobre todo los jóvenes hoy día que pasan situaciones muy difíciles, que hay unos que, bueno, se quieren jubilar a los 21 años porque están cansados, porque se han metido en mil problemas o porque ya no tienen ganas ni de estudiar ni de trabajar. Hay que animarlos a que vuelen alto, a que piensen en grande, sueñen en grande y realicen en grande. Ese ha sido siempre el mensaje del Santo Padre. Y ahora, en este año, acabamos de tener el año pasado el sínodo de los obispos sobre los jóvenes. La Iglesia ha penetrado, ha profundizado mucho en qué les pasa a los jóvenes hoy día, cómo son los jóvenes y cómo debemos acompañarlos. Por tal motivo, 40 jóvenes quintanarroenses viajarán a Panamá la próxima semana a un encuentro con el Papa Francisco. Respecto a las elevadas cifras de transmisión sexual con las que cerró el 2018, principalmente Quintana Roo, que quedó en los dos primeros lugares de VIH y SIDA, Monseñor Elizondo dijo que es el resultado de la consecuencia de los malos actos. Estamos en la decadencia moral y la decadencia moral trae las consecuencias que tuvo en Sodoma y Gomorra, que llovió cielo del cielo y los, fuego del cielo no, fuego del cielo y los achicharró a todos. Aunque no queramos, aunque no queramos, todos nuestros actos tienen una consecuencia positiva o negativa. Y si son actos negativos, actos tóxicos, que envenenan al ser humano, pues todo termina en enfermedades, en depresiones. Dicen que por el año 2030 va a ser la depresión, la enfermedad más común. Estamos caminando hacia afecciones, hacia patologías del alma, del espíritu, del cuerpo, pues que no se conocían antes. Eso viene precisamente a la consecuencia de esta decadencia moral. Puntualizó que muchas de las enfermedades de la actualidad son resultado del distanciamiento entre las personas y la iglesia. Con imágenes de Joel Paul, informo para Notivision Soraya Wittrón. Gracias por ver el video.